Bien, veamos nuestro primer ejemplo. Vamos a ver que en el conjunto A, el primer elemento que es I, está también en B. El segundo elemento que es K, está también en B. Y el tercer elemento que es M, está también en el conjunto B. Entonces, podemos decir que aquí sí se cumple, aquí sí se cumple, que el conjunto A está contenido en el conjunto B. La respuesta es sí, sí se cumple en este caso. Eso es lo que se espera que se analice en la hoja de trabajo. Pero adicionalmente, tendremos que hacer la gráfica de lo que ha sucedido. Vamos a ver pues que todos los elementos del conjunto A están en la parte compartida entre A y B. Aunque el conjunto B tiene un elemento que no está compartido. Esta es la primera situación y el primer ejemplo, este tema. Vamos a ver que el conjunto A tiene un elemento B que está también en el conjunto B. Y tiene un elemento que es el conjunto N, que también está en el conjunto B. Pero hay un elemento que no está adentro del conjunto B. La situación vendría a estar representada de la siguiente manera. Todos los elementos que están en B, también están en A. Están compartidos, pero A tiene un elemento que no está adentro del conjunto B. Entonces la pregunta es, diga si el conjunto A está contenido en el conjunto B. Esta es la pregunta, y la respuesta en este caso sería de que no. Porque aunque todos los elementos del conjunto B están adentro del conjunto A, A tiene elementos que no están en B. Por lo tanto, aquí no se cumple la pregunta. Bien, en nuestro siguiente ejemplo, vamos a analizar si efectivamente existe la relación de contención. Vemos que entre el conjunto A y el conjunto B no hay ningún elemento en común. Los conjuntos no tienen ningún elemento en común, absolutamente ningún. Entonces, la situación graficada resultante vendrá a ser esta. El conjunto A tiene sus propios elementos. El conjunto B tiene sus propios elementos. No hay nada en común. Y por lo tanto, la respuesta acá es que no existe contención. Es decir, el conjunto A no está contenido en el conjunto B, para nada. Muy bien, y aquí tenemos otro ejemplo, otro ejemplo. Y comenzamos haciendo el mismo análisis. Entonces, el elemento C del conjunto A está también en el conjunto B. Y eso es todo. Hay un elemento H del conjunto A que no está en el conjunto B. Entonces, la situación viene a graficarse de la siguiente manera. Vemos que hay un elemento B en común entre el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene un elemento que es propio totalmente. Y el conjunto B tiene un grupo de elementos que le son propios totalmente. Entonces, la pregunta es si todo lo que está en el conjunto A está contenido en el conjunto B. La respuesta en este caso vuelve a ser no. Claramente, se necesita que todos los elementos del conjunto A estén compartidos con el conjunto B. Para que pueda darse la relación de contención. Este es nuestro último ejemplo. Gracias y buena suerte con la hoja de trabajo.